Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar por mi que no lo merezco Se que hice mal Si no comprendí tu amor ahora me arrepiento Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo Aún podría sospechar Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que de mi te enamoraras por primera vez Deja de llorar Deja de llorar por mi que no lo merezco Deja de llorar por mi que no lo merezco Deja de llorar por mi que no lo merezco Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber Que podría suceder que de mi te enamoraras por primera vez? Deja de llorar por mi que no lo merezco Deja de llorar por mi que no lo merezco Deja de llorar por mi que no lo merezco Deja de llorar por mi que no lo merezco